Con su permiso, presidente. Adelante, por favor. Esta iniciativa a la cual se le dispensaron los trámites busca blindar varios megaproyectos de este gobierno a través de la figura de asignaciones de vigencia indefinida. Y dentro de ello, lo que se pretende hacer es entregarle a la Sedena una cuestión más. El CIDE ya contabilizó 127 facultades que pasaron de ser civiles a cuerpos militares. La militarización pueden compartirla con otros gobiernos, pero el militarismo no. El militarismo es obra de ustedes. Y por militarismo nos referimos a que las Fuerzas Armadas hacen cosas que no les toca en absoluto, entre ellas la administración del Tren Maya. Se le debe más respeto a las Fuerzas Armadas, se le debe más respeto a las autoridades civiles. Ahora pretenden construir entidades paraestatales para que justo lleven a cabo la administración de estos megaproyectos de esta administración. Y se les ha dicho miles de veces, de hecho, Selva Medeltren se encargó de decirles por qué había errores en el tramo 5, cómo ha traído esta destrucción como resultado de la falta de la planeación y de la terquedad. El tren se va a caer, hay varias columnas que se están cayendo, varios cenotes que se están destruyendo. Se han cambiado los trazos, se han cambiado los tiempos, se han cambiado los costos, se han cambiado los presupuestos y fuentes de financiamiento. La única constante es la destrucción de la selva, de los cenotes, de la fauna, de la flora, de los humedales, de las fuentes de agua. La destrucción del futuro, compañeras y compañeros. Ignorar a los defensores del medio ambiente y a los que advierten de la militarización traerá costos muy altos. Escuchen, que ya vamos muy tarde. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado López Ochoa Mijares.